Y otra de las tantas actividades que de manera virtual se preparaban y se iban a llevar adelante, bueno, con este nuevo cerramiento, con estas nuevas disposiciones del gobierno de la provincia de Santa Fe, el té bingo virtual que iba a ser Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Roldán este próximo sábado, aquí a través de nuestra pantalla, finalmente se decidió ya en las primeras horas del pasado sábado suspenderlo por obvias razones. Así que bueno, vamos a compartir la palabra de Walter Turi, ¿cuándo se prevé que nuevamente se haga este té virtual? Se está haciendo rogar un poquito, pero bueno, calculamos que cuando lo hagamos va a ser un éxito total. Bueno, debido a las medidas que tomó el gobierno de la provincia, se decidió suspenderlo, porque nosotros para realizarlo habíamos hecho unas bandejitas que se van a repartir, y bueno, el tema de la logística para repartir, para armar eso, nos dio un poco de miedo, porque lo podríamos hacer, ya que es virtual, pero también sabíamos que mucha gente se iba a reunir en una casa para compartir y ver el programa, entonces se decidió momentáneamente suspenderlo por estos 14 días, y bueno, ver después las medidas que va a tomar el gobierno y ahí ponerle una nueva fecha. Además también había show, desfile aquí en el cuartel, seguramente esto también generaba circulación. Iba a haber un desfile que se iba a hacer desde el cuartel, y bueno, era circulación de gente no comprometida del cuartel, muchas personas que no están acostumbradas a estar acá, íbamos a romper muchos protocolos que tiene el cuartel en este momento, y entonces no era bueno hacerlo, así que se decidió por un montón de cosas, cuidar la salud de los bomberos, cuidar la salud de las personas que compraron la tarjeta, de los que trabajamos, los que íbamos a salir a repartir, armar las bandejas y todo eso, bueno, se decidió exponerlo por unos días. Sería fines de septiembre o la primera semana de octubre, no queremos poner fecha hasta que no sepamos cuáles son las medidas a seguir por el gobierno, ¿no? Bien, bueno, pero que la gente esté atenta a esta nueva fecha y se prepare, porque el té se va a realizar. Se va a realizar y se va a avisar con 10 días de anticipación, ojalá que lo podamos hacer con 10 o 15 días de anticipación, avisarle a la gente, y bueno, y que lo podamos realizar y que sea todo un éxito. Walter, las tarjetas con las bandejitas y la taza, la bandejita de cosas dulces, ya se habían vendido todas, quedaban las otras que no incluían esta cuestión y que eran un poco más económicas. ¿Todavía hay para seguir vendiendo? Todavía hay, quedan unas 200 tarjetas para vender todavía, así que las personas que quieren se pueden acercar a cualquier miembro de la institución, bombero, cuerpo activo. Estaban los vendedores de bingo también que se las encargaban a ellos, ellos nos pedían y se las llevaban, así que pueden seguir comprando, pueden seguir comprando el binguito de 100 pesos por los electrodomésticos que se van a sortear en el último sorteo y bueno, esperemos hacerlo lo más pronto posible. Tuvimos gran colaboración, hay grupos de mujeres, mirá que no han donado cosas para regalar, no han donado plata, no han hecho llegar regalos, no han hecho llegar chocolate, azúcar, huevo, harina para hacer las tortas que se van a dar, así que no, agradecer a todos los que colaboraron, a todos los que siguen colaborando porque ayuda mucho, estamos puntando pesito por pesito para traer una nueva unidad y creo que con lo del té vamos a cerrar esa plata que nos falta y poder traer la nueva unidad.